Si la secadora no calienta, una de las piezas que tienes que comprobar, es el termostato de operación. El trabajo del termostato de operación, consiste en mantener la temperatura del aire, dentro del tambor de la secadora, a más o menos 155 grados Fahrenheit. Cuando la temperatura del aire, dentro del tambor, llega a 155 grados Fahrenheit, los contactos dentro de este termostato, se abren rompiendo el circuito del elemento calentador, para que la temperatura no sobrepase, los 155 grados Fahrenheit. Si los contactos, dentro de este termostato, no se cierran cuando la temperatura, dentro del tambor, es menos de 155 grados Fahrenheit, la secadora no calentará. Desconecte la secadora del tomacorriente en la pared. Remueva la tapa protectora del bloque de terminales. Remuévale los tornillos al panel posterior, y remueva, el panel posterior. El termostato de operación se encuentra aquí. Así es que se comprueba el termostato de operación, con un multímetro. Ponga su multímetro en la escala más baja, para leer ohmios. Ponga las puntas de prueba, tocando una con la otra, para comprobar que el multímetro esté funcionando bien. Si el multímetro, lee cerca de 0 ohmios, el multímetro está listo, para comprobar continuidad. El termostato de operación se encuentra, cerca del tubo de conexión de la manguera de escape. Remuévale este alambre rojo y blanco al termostato. Toma una medida, entre el terminal que removió el alambre rojo y blanco, y el terminal con el otro alambre rojo. Si la medida, es cerca de 0 ohmios, el termostato, está bueno eléctricamente. Si la medida es infinito, el termostato está quemado, y lo tienes que reemplazar. Así es que se comprueba el termostato de operación con un alambre de puente. Puedes hacer un alambre puente como este, tomo un pedazo de alambre, y sueldele dos terminales macho en las puntas del alambre como estos. Si usted no tiene terminales macho, usted puede derretirle un poco de soldadura de estaño en las puntas del alambre, y aplanar las puntas así. Desconectele los dos alambres rojos, al termostato de operación. Desconectele el alambre puente en los dos terminales de los alambres rojos. Use cinta aislante, para proteger las conexiones en caso, de que hagan contacto con el gabinete. Ponga los alambres, donde no hagan contacto con nada. Así. Ahora puedes montarle el panel trasero. Y probar la secadora a ver, si calienta. Atención. Le he mostrado como usar un alambre puente solo, para comprobar si el termostato de operación, está bueno o quemado. No use, la secadora, para secar ropa con un alambre puente. Cámbiele el termostato de operación antes de usarla. Así es como seré en plaza, el termostato de operación. Remuévale el tornillo que mantiene el termostato en su sitio. Remueva el termostato con los alambres conectados al termostato. Ponga el termostato nuevo en su sitio. Asegúrelo con el tornillo. Transfiérale, los alambres del termostato quemado, al termostato nuevo. Instálele el panel posterior. Y la tapa protectora del bloque de terminales. Conecte la secadora en el tomacorriente en la pared. Ponga el temporizador en un ciclo de secado. Y encienda, la secadora. Abra la puerta de la secadora. Y presione y mantenga presionada, la palanca del interruptor de la puerta con una mano. Y con la otra mano empuje, el interruptor de arranque. Si usted ve un resplandor anaranjado en esta área. El termostato de operación era el problema. Por lo cual la secadora no calentaba. Haga clic aquí para visitar mi página web para ver más videos gratis. Y haga clic aquí para suscribirse a mi canal.